Muy bien, ya estamos en vivo y en directo desde Madrid, desde España. Les habla la psicoanalista Elena Trujillo de la Asociación de Poesía, Asociación Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, fundada en Madrid en 1981 por el doctor Miguel Óscar Menaza, actual director, evidentemente. El motivo de encontrarnos hoy es iniciar con ustedes estos espacios que le podemos denominar webinar, espacios que compartimos a través de internet con un objetivo más didáctico que esos espacios es donde son más espontáneos y nos dejamos guiar por la conversación y por las preguntas que se generan. Aquí la propuesta que yo les hago es que ustedes se acerquen a los cursos, a las formaciones, al trabajo teórico que venimos haciendo en la Escuela Grupo Cero, destinada a cualquier persona que quiera acercarse al psicoanálisis como una disciplina científica pueda tener conocimientos previos en el terreno que nos encontramos o no. Es decir, ustedes conocen la página de Facebook Sochi Psicoanálisis, donde puntualmente voy compartiendo con ustedes frases, extractos de mis lecturas de Freud o de Menaza, o de los textos que voy trabajando. Y también ese grupo que comparto con ustedes, Psicoanálisis para Psicólogos, con la idea de que cada vez más haya profesionales de la salud y de la psicología que se vayan acercando al psicoanálisis como una disciplina teórica, no solo con una simpatía hacia Freud como personaje o hacia alguno de sus textos, sino con el rigor de ese trabajo científico y ese trabajo permanente sobre los textos de la teoría del inconsciente. Hoy nos reúne un título muy sugerente y, si me permiten, voy a compartir con ustedes, hola, Mónica, bienvenida, voy a compartir con ustedes el texto que he preparado para hoy, que lo tenemos por aquí, este no es, compartir, compartir pantalla, y dónde está, lo tenía preparado, Bueno, pues el título que nos convoca hoy es el rol de la sexualidad en la etiología de la neurosis. Como digo, me presento, Elena Trujillo, de la Asociación Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo 0, ahí tienen mis datos de contacto, la dirección de mi página web, cualquier información que ustedes precisen está a su disposición y yo estoy a su disposición para ello. Hoy he trabajado estos textos, la herencia y la etiología de las neurosis, todos son textos de Freud, del año 1895, la etiología de la histeria, del año 1896, la sexualidad y la etiología de las neurosis, del año 1898, mis opiniones acerca del rol de la sexualidad y la etiología de las neurosis, del año 1905, las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, del año 1908, sobre las causas ocasionales de la neurosis, del año 1912, la disposición a la neurosis obsesiva, una aportación al problema de la elección de neurosis de 1913 y algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica de 1925. Bueno, les traigo algunos elementos, pero hay un nexo común en esos trabajos que, como ustedes ven, abarcan 30 años de trabajo, de investigación y de exposición de su teoría por parte de Freud y que traen una justificación más que sobrada de por qué hablamos de sexualidad cuando estamos estudiando la neurosis. Es decir, que muchos de ustedes se están acercando a este espacio precisamente con la confrontación de sus opiniones o juicios previos al respecto del psicoanálisis, de la teoría o de la técnica de interpretación con las objeciones de las opiniones comunes, pero claro, no contrastadas. ¿Qué es la sexualidad para el psicoanálisis? Con ese concepto, ¿qué es lo que nos quiere decir Freud? Evidentemente, no se trata exclusivamente de la genitalidad, sino que es un concepto mucho más amplio, más parecido a Leros de Platón, en el cual va a incluir la sexualidad infantil, que es otro de los grandes aportes de Sigmund Freud, indicarnos que la sexualidad no acontece a partir de pubertad o de la etapa adulta, como de alguna manera se nos hace creer, sino que la sexualidad comienza a desarrollarse en nosotros desde el mismo momento de nuestro nacimiento en las relaciones con las primeras personas con las que nos relacionamos, que son las personas familiares. A partir de ahí se desarrolla en nosotros, bajo la disposición orgánica y psíquica que caracteriza a nuestra especie como humanos, se va a desarrollar nuestra sexualidad, por tanto, también montada en esa maduración orgánica que va a permitir la genitalidad, es decir, la reproducción sexual que como especie permite la perpetuación de la misma, lógicamente. Pero es mucho más que eso, en el sentido que esa sexualidad que va a atravesar una serie de fases, montadas también en la maduración biológica y en las relaciones que se establecen con las otras personas que en un primer momento cumplen funciones vitales para nosotros y luego se van a transformar en funciones afectivas para nosotros. Entonces, Freud va a descubrir en estos primeros años, ya en 1895, va a descubrir tratando a los pacientes y también trabajando con otro colega que es Joseph Breuer, pues escriben unos primeros textos, estudios sobre la histeria y sobre los mecanismos psíquicos de los fenómenos histéricos, pues van a describir que ellos encuentran que los casos que tratan siempre confluyen situaciones o escenas vividas por el paciente relacionadas con una sexualidad infantil, con una escena infantil de carácter sexual, entonces como un elemento que se repiten y ellos van a extraerlo. Además, Freud indica que él, no es que se le haya ocurrido esa idea de la sexualidad como algo novedoso, sino que ya otros investigadores antes de él habían puesto de manifiesto que eso existía o que eso podía tener un papel, pero había como objeciones morales a la hora de incluirlo en el estudio sistemático de este tipo de tratamiento de estas afecciones y además es como incluirlo en la investigación diagnóstica, en la anamnesis del paciente, incluir datos relativos a la vida sexual, a las relaciones con los otros, cosa que se omitía. Y él dice que ya la medicina escolástica había dicho que la sexualidad tenía un papel pero había omitido investigar ese campo por objeciones morales y nosotros no vamos a obrar de esa manera, no vamos a tener objeciones morales, vamos a ser claros a la hora de investigar. Y evidentemente, dice Freud, en las cuestiones de dinero y las relativas a la sexualidad, tenemos que ser plenamente sinceros en el ámbito del tratamiento psicoanalítico y precisamente son aquellos dos campos que el paciente más va a intentar ocultar, es decir, más vergüenza y pudor hay con respecto no solo a la sexualidad, sino también al aspecto económico. Así que ojo que él se va a dar cuenta que esos dos elementos tienen una importancia relativa al fenómeno que estamos estudiando, que es la neurosis. Y además, él destaca que en esos primeros años de su investigación pues aparecía como un carácter traumático, era una experiencia traumática infantil, algo que el niño había olvidado, había rechazado, no era agradable y parecía como si estuviera muy extendido, si hay muchos casos de neurosis, como si estuviera muy extendido ese abuso del niño por parte de un adulto o de otros niños. Además, también él se pregunta, primero, no todos los neuróticos han tenido por qué sufrir en la realidad un abuso de esas características y por otro lado también él le llama la atención que entonces dice hay muchísimo abuso en ese sentido. Entonces, no podría explicarlo. Y luego va a encontrar que no es tanto la experiencia vivida lo que determina la vivencia, el orden de la vivencia, lo que determina el desarrollo de la neurosis, sino que como nos estamos encontrando o vamos a enmarcar el psicoanalisis en nuestro trabajo dentro de un campo determinado que es la realidad psíquica, es decir, que cuando el paciente viene y se tumba en el diván y habla ya no me voy a ocupar como psicoanalista de lo que pasa afuera, de lo que pasa en la realidad, de lo que le pasó en el día de hoy, eso no me interesa. Es decir, ya entra todo dentro del orden del discurso de esa materia prima que nos trae el paciente pero que tiene que ver con su realidad psíquica y que además luego eso hay que interpretarlo, hay que hacer un trabajo de reconstrucción para poder interpretar, es decir, producir el deseo inconsciente que determina los síntomas neuróticos. Así que lo de traumático él luego lo va a hacer relativo y va a decir que no es esa experiencia traumática del pasado la que va a producir en el futuro ese desarrollo de la neurosis. Además, en esos tiempos también había como una idea de que era la degeneración genética, nerviosa, la que era la causante de estas patologías. Y él decía que claro, si se trata de una cuestión genética él no puede hacer nada, no puede modificar nada y sin embargo los tratamientos producían modificación en el estado de los pacientes, desaparición de los síntomas, por tanto no casaba eso de que fuera una degeneración genética o nerviosa, no casaba esa cuestión. ¿De acuerdo? Entonces vamos un poco a considerar y luego les voy a mostrar el papel de la herencia, considerarlo de una manera determinada pero que tiene que incluirse un nuevo elemento específico que sea el que va a determinar el desarrollo o no del proceso negrótico. Aquí está trabajando todavía en 1895. Ya antes del texto que nosotros consideramos como inaugural del psicoanálisis que es la interpretación de los sueños que escribe, que publica en el año 1900 y que nosotros tomamos como es el punto de partida de la historia del psicoanálisis, los textos anteriores son como textos de prehistoria, es decir, textos donde él todavía no ha escrito el método de interpretación, el objeto de conocimiento, no ha descrito por completo su teoría que por completo claro, él la va a ir desarrollando desde 1900 hasta 1939 cuando fallece, se va a ir modificando alguna cosa y ampliando aquello que ya entonces en 1895 empezó a trabajar. Pero aquí él incluso se atreve a publicar cosas que todavía no las tiene bien definida teóricamente porque claro, dice, estoy en un terreno nuevo aplicando una nueva concepción y claro, si no escribo y no publico aquello que voy descubriendo, los demás que están también perdidos todavía como yo no van a tener las herramientas para poder seguir avanzando. Entonces, él publica aunque luego modifique algunas cosas o amplíe pero eso le va a permitir que haya otras personas que se van formando también en el campo psicoanalítico. Entonces, también por eso nosotros tenemos que entender que la formación del profesional, del psicoanalista, ya que el psicoanálisis está hecho para los psicoanalistas, es decir, que está hecho para aquel que está en el campo del psicoanálisis, que se psicoanaliza y que estudia la teoría, es una teoría científica, una complejidad de una teoría científica. Uno puede pasearse por un libro y tomar alguna idea pero eso es alguna idea, no es la teoría, no tengo la dimensión de ese trabajo que despliega la teoría del inconsciente y del funcionamiento del aparato psíquico que es lo que nos está describiendo y por tanto cómo se produce de ese funcionamiento que es normal, cómo se va a derivar esa energía psíquica en los síntomas, por ejemplo. Y además es súper interesante porque él comienza su teoría, su exposición, inaugura ese campo no con los síntomas patológicos sino que lo inaugura con los sueños, con un síntoma normal, con un proceso psíquico normal que acontece todos los días en todas las personas para mostrarnos que lo que él ha descubierto es el funcionamiento del aparato psíquico, ¿de acuerdo? No de un funcionamiento patológico, sino del aparato psíquico. Muy interesante eso, ¿no? ¿Cuál es nuestro método de investigación? Bueno, él aquí trae como un pequeño ejemplo, ¿no? es como si nosotros fuéramos arqueólogos y llegáramos a un lugar y encontramos unas ruinas y vemos restos y, bueno, uno no conoce el lugar ni tampoco a los lugareños y uno dice, uno podría optar por observar un poco, tomar alguna nota, preguntar a alguna gente qué sabe de eso y cómo se llama y desde cuándo está, pero uno podría decidirse sin gran conocimiento de eso que ha visto porque, claro, se ven unos pequeños resquicios. Uno podría tomar ese camino, quedarse solo con lo que es perceptible en un primer momento y extraer alguna conclusión o compararlo con otras cosas que uno ha visto o ha estudiado previamente. Pero uno podría tener otra actitud, la actitud de tener sus herramientas de exploración, las herramientas propias del arqueólogo, que en este caso, como psicoanalistas, nuestras herramientas van a ser la teoría del inconsciente, va a ser el método de interpretación-construcción, la técnica de asociación libre y de la transferencia. Entonces, con esas herramientas, en el marco de que los sueños no se interpretan ahí por la calle, sino que se interpretan al paciente que está en una relación psicoanalítica, que está en un tratamiento psicoanalítico, que está construyendo una historia de deseos, que tiene una relación transferencial con su análisis y con el analista. Por tanto, eso que dice está sometido también a ese fenómeno del desplazamiento intrasíquico. Entonces, en ese elemento de la transferencia es donde se produce la interpretación porque el psicoanalista también interpreta desde el inconsciente. con esos instrumentos uno podría decir, bueno, vale, tengo aquí mis herramientas, tengo mi blog de notas, tengo además otros libros de otros lugares donde también podría haber descubrimientos similares a este, voy a preguntar a los lugareños a ver si me echan una mano y entre todos pues empezamos a sacar tierra, a limpiar las cosas, a ver que por aquí mira, hay unas columnas, por aquí hay tal cosa. Entonces, como a reconstruir de alguna manera de aquello que era una ruina es reconstruir la antigua manera de habitar, la antigua estructura, incluso dice puedo encontrar restos de inscripciones y puedo recomponer el lenguaje, la lengua con la cual se comunicaba, es decir, puedo interpretar desde esos restos, interpretar desde los conocimientos que tengo con lo hallado y con lo que he estudiado previamente de otra civilización. Entonces, nosotros vamos a hacer más eso, no nos vamos a quedar en la superficie porque lo que estamos descubriendo con el psicoanálisis es que aquello que aparece en la superficie es engañoso, lo vamos a llamar contenido manifiesto, pero no es la verdad. La verdad del sujeto, la verdad que permite descubrir por qué, qué sentido tienen sus síntomas, no aparece tal cual, tienen que ser interpretadas, después de la interpretación que se produce un saber y que se produce una modificación, pero eso requiere un trabajo. Entonces, nuestro método de investigación va a ser un método reconstructivo, nosotros nos encontramos con el efecto último, nos encontramos con el síntoma, con el sueño, no tenemos el deseo inconsciente que produjo ese efecto, no lo tenemos, tenemos el efecto último, el efecto es la conciencia y hemos descubierto a través de la interpretación de los sueños como que eso que aparece en la conciencia está disfrazado, el deseo es irreconocible, parece absurdo, tiene un carácter muy diferente al de nuestro pensamiento consciente, a veces incluso nos genera desplacer, ¿por qué sueño con esto que me genera desplacer o que me interrumpe el sueño? ¿o por qué sueño con mi padre muerto que ya está muerto y de repente lo hago vivir en mi sueño? es decir, que hay un carácter absurdo que también lo vemos en los síntomas, ¿no? Porque yo tengo miedo al ascensor si nunca tuve un accidente en el ascensor y además está pasada la revisión y además todo el día hay un montón de personas que se suben y se bajan en el ascensor, es decir, que hay un carácter absurdo que no casa como causa y efecto, es porque me pasó tal cosa que por eso desarrolla el síntoma, eso no se da en los procesos psíquicos inconscientes, ¿no? Ese examen minucioso nos va a servir para establecer un diagnóstico diferencial porque también en estos primeros años de investigación de Freud se va a ocupar también de diferenciar porque había como un cajón desastre donde estaba metido todo y él va a diferenciar, ¿no? Hay unas neurosis que son actuales que se corresponden y ahora vamos a ver un pequeño esquema que se corresponden a una serie de síntomas específicos y que además se corresponden a las situaciones actuales de la vida sexual del sujeto y hay otros síntomas que se corresponden a la sexualidad infantil y que además tienen características diferenciales como son la histeria, la neurosis obsesiva o las fobias, ¿no? Entonces va a haber diferencias entre ellos y esas diferencias van a estar en relación con la fase, dice, la fase libidinal del desarrollo de la libido y la fase del desarrollo del yo, de los diques morales que actúan de contención de esos fenómenos de la sexualidad que tienden a expresarse en nosotros, ¿no? Entonces descubrimos con Freud que los sucesos y las influencias en el fondo de toda psiconeurosis que son la histeria, la neurosis obsesiva y las fobias no pertenecen a la actualidad sino a la primera infancia y que han sido olvidados. Además que es muy curioso, no es que el paciente venga y te traiga el recuerdo de que me pasó tal cosa y por eso me pasa esto. No, he dicho, vamos a encontrarnos un efecto, un recuerdo, nos va a hablar de hoy, nos va a hablar de ayer, de lo que pasó el año pasado, que creo que me ocasionó esto, pero eso no va a ser. Es decir, ha sido olvidado el elemento traumático que hemos dicho que no tiene por qué ser lo vivido, que a nivel de la fantasía y vamos a ver ahora eso de las fantasías, causa el mismo efecto y ha sido olvidado. Vamos a reconstruir ese recuerdo. Muy interesante esa labor de reconstrucción. Es una ciencia que parte de las causas, de los efectos, perdón. Es una causa, es una teoría que utiliza un método reconstructivo. Nos encontramos los efectos y a partir de ahí reconstruimos las causas. Así que nada de que nos den las causas y van a pasar esos efectos. No, ninguna ciencia predice lo que va a pasar. Es a partir de los fenómenos cuando ocurren, ahí podemos estudiar qué ha intervenido en su proceso de producción, pero no antes de que ocurra. En todo caso, podemos hablar de probabilidades. Es probable que si se da esto, se da esto, pueda pasar a cosas, pero es una probabilidad. Frente a la diversidad, nada puede decir porque hay unos sujetos que lo desarrollan y otros no. Entonces no nos sirve. Partimos de los efectos. Nuestra investigación parte de un paciente que tiene ya el síntoma, de un paciente que tiene ya el sueño. Es decir, que ya hay un efecto. A partir de ahí trabajamos en la reconstrucción de ese deseo inconsciente. Y además, el deseo inconsciente es algo teórico. No está en ningún lugar. Lo vamos a producir en el análisis. También hay que entender eso, ¿no? Porque es importante dejarnos guiar a la hora de leer o de estudiar la obra de Freud. Bueno, porque hay también instrumentos teóricos, epistemológicos, que nos van a poder ayudar a la hora de entender este funcionamiento del método de conocimiento y este funcionamiento también de una disciplina que es nueva. Es decir, que no podemos comparar con ninguna de las otras teorías de otras ciencias que se ocupan de otros objetos diferentes. Nosotros nos vamos a ocupar del objeto inconsciente. Y como objeto, el objeto inconsciente, el objeto de conocimiento de la ciencia psicoanalítica, el inconsciente es un objeto teórico. No está en ninguna realidad. Lo vamos a producir en la realidad psíquica del paciente, pero la realidad psíquica del paciente solo se produce en el campo psicoanalítico, en la relación psicoanalítica. Por eso que uno no tiene inconsciente si no está en análisis. Tenemos que entenderlo, esa cuestión. Muy interesante y muy importante también. Además, hemos descubierto, como dije antes, que esas experiencias vividas o esas fantasías relativas a la infancia y relativas a la sexualidad, dicen, no ejercen su acción en ese mismo momento, sino que van a ejercer su acción después. Pero eso lo vamos a reconstruir. ¿Por qué? Porque el paciente te trae un recuerdo o te trae una experiencia vivida, pero es posterior porque vamos a reconstruir en ese proceso de investigación casi arqueológica, ayudándole a asociar, asociando ideas, viendo cómo se va a lo largo de las sesiones, se va arborizando las conexiones, pero vamos a ir confluyendo hasta que en un momento determinado el paciente te trae una asociación en la que habla de una escena, de esa escena primitiva. De eso que hemos construido en el análisis, no estaba antes ese recuerdo, lo hemos producido en el análisis, estamos produciendo el deseo inconsciente, ¿de acuerdo? Que el deseo inconsciente es la transformación, la verdad es la transformación, no hay ninguna verdad permanente en psicoanálisis, sino que es una verdad que es una relación. Y aquí nos damos cuenta por tanto que dice, claro, cuando esa escena es vivida en el primer momento era en un aparato psíquico y en un desarrollo sexual todavía primitivo, todavía inmaduro, que todavía no tenía la ruptura que produce el complejo de Edipo, no tenía la amenaza de castración, el efecto de la amenaza de castración, la represión de ese complejo de Edipo y evidentemente el desarrollo del periodo de latencia, donde ya no tienen lugar esas relaciones objetales infectuosas porque son primeras, es decir, que ese primer periodo formativo en nosotros tiene que quedar reprimido, relegado al olvido para que luego pueda aparecer lo que es la sexualidad del adulto. ¿Qué ocurre? Que en ese primer momento se producen esas primeras fijaciones que van a marcar el destino de nuestra neurosis, pero el efecto se acontece con posterioridad. A partir de la metamorfosis de la pubertad, cuando se produce la maduración orgánica, genital y ese aumento libidinal que se produce con ese desarrollo de la sexualidad adulta, entonces aparece la reacción patológica en cualquier escena que pueda ser vivida por el sujeto, pero que representa que entra en conexión asociativa con esa primera escena traumática, con esa primera fantasía traumática, entonces el efecto traumático de esa segunda escena va a ser por la conexión asociativa. Nos damos cuenta que se trata de una construcción que son palabras, que son frases, son conexiones que se establecen entre unas ideas y otras y que precisamente el deseo inconsciente reprimido, que es reprimido por la censura consciente porque si se expresara como tal en ese estado de madurez ya del aparato produciría displacer porque son tendencias que en su momento eran toleradas por el sujeto, pero que cuando quieren volver ahora producen displacer y el sistema psíquico evita el displacer, es decir, busca un equilibrio, busca una homeostasis, que está regido por el principio del placer, pero también gracias a la maduración de nuestro aparato y a la relación con los objetos, con las personas, con las experiencias, se rige por un principio que trabaja para el principio del placer, que es el principio de realidad, es decir, con qué condiciones de la realidad y con qué condiciones de mi comportamiento tengo que actuar, tengo que tener en consideración para que pueda producirse lógicamente la satisfacción de mi tendencia, ya que las tendencias pulsionales, eso que mueve nuestra existencia, proviene de nuestra disposición sexual, esa es la materialidad, el motor de nuestra vida es la sexualidad, pero es una sexualidad que luego va a venir unida a un aparato psíquico, un aparato con lenguaje, un aparato que es social, que es en relación con otras personas, donde nuestras necesidades que luego se transforman en deseos se producen en la relación con los otros, no podemos autosatisfacernos, no existe, no existe el sujeto que no esté en relación con otros, no existe, no hay sujeto psíquico sin otros, ¿de acuerdo? Pero hay un aparato psíquico primitivo, un proceso primario de funcionamiento primitivo, pero que luego va a durar en un funcionamiento ya más complejo donde está el proceso primario y el proceso secundario, es decir, un proceso en el cual ya hay que modalizar la expresión de esas tendencias primitivas y que en esa modalización exige, como veíamos en el sueño, una elaboración, un trabajo, una deformación, una sustitución de una idea por otra para poder expresar ese afecto que al fin y al cabo es la carga, es la cantidad, que vamos a ver la importancia de la cantidad que determina que se exprese ese deseo, si no es por un elemento cuantitativo no se produce la expresión del deseo. Y esa importancia de lo cuantitativo es como si lo pensáramos también con el dinero, ¿no? Es decir, como si uno quisiera obtener algo y que tiene un determinado valor, precio, como una determinada cantidad exigida para que se desarrolle el síntoma o se desarrolle la acción o la palabra o el sueño y hay que conseguir ese valor, Ese nivel cuantitativo. Entonces, podemos tener fuentes de distintos, ¿no? Distintas fuentes que nos aporten cantidad y ahora vamos a ver la ecuación etiológica, esas distintas fuentes que van a poner su parte y que luego sumadas, si suman la cantidad que nos requiere la expresión de ese síntoma o de ese sueño o para comprar ese elemento que deseamos, si reunimos todo ello, podemos realizarlo y si no lo reunimos permanece a la espera hasta que haya un aumento cuantitativo en cualquiera de esas distintas condiciones o causas que van a participar en este caso para la producción del síntoma neurótico. Entonces, estábamos aquí con las fantasías que las fantasías decía, claro, es para que nos demos cuenta también que no es la experiencia vivida y se no es que vivió una experiencia infantil con los padres o con los hermanos o con otra persona y la impresión que eso le causó, ¿no? Sino dice que las fantasías vienen como a encubrir en realidad para el sujeto el recuerdo de la masturbación infantil. Claro, que la fantasía va a acontecer después de esa represión, como decimos, el efecto patógeno aparece después cuando aparece la vergüenza, el pudor, la repugnancia y sin embargo hay en uno el mantenimiento de esa anterior forma de gozar. Porque si yo hubiera sustituido esa forma de gozar con esos objetos por otros objetos, no necesito enfermarme. Tengo otra fuente de satisfacción que es permitida y tolerada por el yo. No es necesario lo que ocurre que me enfermo porque vuelvo a traer esas mismas relaciones con los objetos que están prohibidos ahora. Es decir, que mis relaciones no pueden ser realizables en la realidad porque serían el fracaso del aparato, ¿no? Entonces, necesitan disfrazarse y por eso se producen los síntomas. pero en todo caso el síntoma o la fantasía o el sueño su función es que el deseo descargue pero que yo no lo reconozca, pero que yo no me dé cuenta, pero que no me interrumpa. Y claro, en cierta medida en los síntomas es un fracaso. Vamos a ver cómo el síntoma expresa la sexualidad del paciente, expresa su fantasía pero a la vez y al mismo tiempo expresa su rechazo. A eso, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo es una solución que no es una solución porque se tiene que repetir y se tiene que repetir y se tiene que repetir y cada vez domina más tu vida. Por eso nosotros decimos no se puede normalizar la neurosis, no se pueden normalizar los síntomas y decir que son partes de nuestra personalidad, particularidades de cada uno, no, son síntomas neuróticos que expresan una particular sexualidad que tiene que ser transformada porque es infantil, porque es la perpetuación de algo que fue reprimido, de algo que no va a tener posibilidad de realización porque nunca me voy a poder encontrar con mi mamá si ya no existe esa mamá y sin embargo yo solo miro hacia ese lugar y por tanto no veo nada de lo que me rodea, es decir, no puedo vivir mi vida porque mi vida está taponada por ese lugar que ocupa ese fantasma, ese objeto perdido para cada uno y hacia el cual tiende mi deseo. Entonces, la salud, por tanto, nosotros la vamos a pensar como una capacidad de sustitución en el sentido de que no es un estado diferente de funcionamiento del aparato psíquico y que el neurótico está degenerado. No, no se trata de eso sino de que pueda sustituir esa manera de gozar esos objetos con los cuales gozaba poderlo sustituir por otros. Esa es la salud. Entonces, aquí vemos que es como una defensa frente a esa masturbación infantil que retorna y que retorna en el sentido y cuando he hablado en otros espacios de la masturbación siempre ha generado mucho interés y también mucha polémica porque lo que la masturbación forma parte de la investigación sexual en el hombre y en el ser humano y en un primer momento la autoerótica no tiene objeto y es un descubrimiento de nuestro propio cuerpo forma parte de nuestra investigación sexual. Luego van a aparecer los objetos en interés por la mamá y por otros objetos. Aparece ya las fantasías la imaginación del niño para excitarse para que acontezca en él el acto masturbatorio y por tanto la satisfacción. Y luego tiene que ser desplazada esa actividad autoerótica por la sexualidad del adulto donde hay otros objetos. es decir, donde ya nunca debe volver esas fantasías que han sido prohibidas porque son infectuosas, porque son infantiles, porque son irrealizables, porque son perversas, porque te genera, te genera, esa masturbación te genera cada vez una debilitación porque la represión cada vez va aumentando. entonces distinguir esa cuestión de que uno puede practicar la masturbación en su vida porque no tiene el objeto sexual, no tiene la pareja, no tiene el estímulo y tiene deseo. Bueno, pero eso no es la masturbación neurótica, no es la masturbación que tiene que ver con los objetos sexuales prohibidos. Entonces, forma parte de una sexualidad, de una realización de la sexualidad limitada, evidentemente, porque no está el objeto real con el cual uno podría desplegar en el ámbito de una relación sexual o de pareja o una relación humana, desplegar esa complejidad que somos, cada uno de nosotros. Pero interesante esta cuestión de que son esas fantasías que en un momento de nuestra vida fueron conscientes o tal vez nunca fueron conscientes, pero que luego van a ser reprimidas porque son fantasías relativas a esos objetos insectuosos que tienen que ser abandonados. De esos primeros objetos que nosotros dejan su marca por ser los primeros pero que luego tenemos que encontrar otros aunque siempre vayamos a buscar caracteres de esos primeros objetos en los otros. Esos modelos de identificación para nosotros que luego modalizan el resto de nuestras relaciones. claro, en el caso de la histeria encontramos por ejemplo que en la manifestación de sus síntomas reproducen por un lado la escena sexual y por otro lado su rechazo y nos trae Freud un ejemplo muy interesante. una mujer en su consulta que por un lado dice con su mano sujetaba sus vestidos contra el cuerpo como protegiéndose para que él subiera en el vestido y con la otra mano dice actuaba como el agresor como el que quería levantarle el vestido para meterle mano como una actividad contradictoria del deseo y su rechazo y sobre todo tenemos que entender que el paciente vive esta situación con un total desconocimiento por parte de la conciencia lo puede vivir con mucha angustia o displacer y evidentemente está totalmente dominado y embargado por esa situación porque te puede acontecer en cualquier momento no es que te acontezca en casa solo cuando no tienes nada que hacer te puede acontecer en cualquier momento y por tanto es una situación limitante de la vida tanto que produce claro gran sufrimiento que acontezca situaciones absurdas y que además te impidan un desarrollo de la vida y que además uno no sepa por qué se producen y por qué en ese momento y qué representan situación tan contradictoria como esto y que nos lleva otra vez un poco a eso que vemos en los sueños como lo que aparentemente es un desagrado en el sueño resulta que es una satisfacción en otro lugar de nuestro aparato muy interesante también esa cuestión de que hay un elemento manifiesto y hay un elemento latente es decir que nosotros tenemos que ir hacia aquello que vamos a producir teóricamente aquello que no vemos que tenemos que hacer un trabajo para conocer ¿y por qué se rechaza el deseo inconsciente infantil? bueno porque es generaría displacer si se expresa en la conciencia repito es una forma de evitar el displacer la censura es un mecanismo necesario para la salud porque vamos a tener un sistema que tiene inconsciente conciencia y preconsciente que intermedia entre ambos es decir que es una complejidad psíquica que no es todo inconsciente pero tampoco es todo conciencia la conciencia es ya algo perceptual algo ya que es una fachada pero detrás de la fachada está en realidad toda la vida de las personas y claro eso que ese motor de tu vida en realidad uno no lo conoce porque es inconsciente porque no se maneja con las mismas formas de funcionamiento de la conciencia porque además el polo motor la acción no está determinada desde el inconsciente sino desde el preconsciente consciente que es el que decide en el último momento llevar la acción o no y eso permite también evidentemente una modalización en nuestros comportamientos y por tanto permite el desarrollo de la inteligencia permite el desarrollo de las relaciones con los demás entonces que interesante entender esa complejidad porque permite entender la sutileza del ser humano la construcción de la vida del ser humano como vemos que es una vida compleja que no se puede explicar sinceramente o por buenos y malos no se puede explicar así en tanto que el amor y el odio están unidos en el inconsciente más que el odio fue primero que el amor por ejemplo y que además los sentimientos contradictorios coexisten en el inconsciente en la conciencia no uno dice ¿cómo voy a amar y odiar? es una locura no puede ser o lo amo o lo odio bueno en el inconsciente acontece unidos entonces a la hora de expresarse pues claro tengo que enmarcarlo en un lugar o en otro para que no genere desplacer lo que les hablaba antes la ecuación etiológica para así rápidamente ya que esto no es una clase pero es un poco un ejercicio para que ustedes vean la ecuación etiológica es para que veamos qué elementos intervienen en un síntoma y él se va a dar cuenta que hay varios y que además esto lo llevamos también a la medicina al ámbito de la medicina nos encontramos un síntoma y tenemos que investigar cómo se ha producido y en las enfermedades que ya están ya se conoce el origen ya se conoce qué elementos intervienen y por tanto se conoce el tratamiento ya está definido por ejemplo la tuberculosis dicen la tuberculosis hay condiciones que son una disposición genética en el sujeto hay algo biológico ya en él que le predispone para desarrollar la tuberculosis pero hay una causa específica que si no se presenta no se desarrolla la tuberculosis como es el vacilo de Koch entonces si está el vacilo de Koch y está la condición ¿no? de la herencia de la orgánica se desarrolla el síntoma de la tuberculosis pero si falla alguna de ellas no se desarrolla pues un poco en la neurosis también es dicen no es por una experiencia vivida que puede actuar como una causa concurrente no es el COVID-19 que nos mantiene en casa o que te ha dejado sin poder salir a ligarte chicas o que te ha dejado sin empleo eso no es lo que genera tu neurosis eso sería una causa concurrente que si volvemos a esa idea de los montoncitos de dinero que voy juntando para poder comprarme eso que quiero bueno vale la situación actual pone su pequeño montante de cantidad para sumar ¿vale? pero no determina la producción de la neurosis la condición dice vale hay condiciones que se tienen que dar para que se produzca el fenómeno y vemos que la condición de la herencia interviene en la neurosis pero él va a decir que no es tanto la herencia genética que te dan tus padres sino es la herencia que como especie todos recibimos es la disposición sexual de nuestro desarrollo esa condicionalidad que tiene una sexualidad infantil un periodo de latencia y una metamorfosis de la pubertad son esas condiciones por las cuales atravesamos todos y que filogenéticamente la historia de nuestra especie se ha ido se ha ido conjugando ¿no? para que sea de esta manera eso se da en todos nosotros esa condición se tiene que dar pero la causa específica que vamos a encontrar y que dice que es él la que determina junto con la condición sumada a la condición la causa específica es el factor sexual es ese elemento de la vida sexual del individuo de esa fijación en una de las de las fases libidinales de su desarrollo que puede ser una experiencia vivida o que puede ser una fantasía que determina una fijación una predilección en una de esas fases la que determina que con posterioridad a la metamorfosis de la pubertad pueda acontecer ese desarrollo de la neurosis ¿vale? y la motivación o causa provocadora dice que es como la gota que colma el vaso ¿no? dice es aquella condición que se pone en el último lugar en la ecuación ¿no? pero ya había una ecuación ¿no? te falta una pequeña cantidad y tu abuela te da un poco de dinero y te lo compras ¿vale? pero el grueso de tu ahorro no proviene de esa motivación o causa provocadora proviene más bien de las condiciones que se tienen que dar y de la causa específica ¿vale? entonces por tanto hay que entender también que el desarrollo de la neurosis si entendemos neurosis como la histeria trastorno obsesivo las fobias o las neurosis actuales como la neurastenia o la neurosis de angustia tienen que concurrir ¿no? factores de la vida sexual para que se den y si no se dan esos factores de la vida sexual no se pueden dar esos síntomas ¿de acuerdo? y eso nos permite el diagnóstico diferenciar nos encontramos con un paciente que se le ha generado una demencia porque es una ¿no? tiene una lesión orgánica pero si no no se da esa lesión orgánica tenemos que ir a investigar las condiciones que nos determina que sea un fenómeno neurótico ¿no? a condiciones de su vida sexual vamos a investigar ahí no seamos tímidos y sobre todo la importancia del factor cuantitativo que va a ser el verdadero motor del aparato es un motor cuantitativo de carga de energía ¿vale? no es cualitativo es cuantitativo es lo que determina la forma de la neurosis entonces vemos eso que la neurastenia tiene que ver más con cierto grado de cierto estado del sistema nervioso surgido a consecuencia de una descarga excesiva y que tiene que ver con la vida sexual actual es decir personas que inmediatamente que realizan cualquier actividad que le generan excitación leer nos excita hablar nos excita encontrarnos con otras personas nos excita trabajar nos excita es decir nos excita en el sentido que nos da energía ¿no? esa actividad la pasividad te da energía te la quita entonces cualquier cosa que te haga relacionarte con los otros te da energía y esa energía claro tiene que haber un nivel de tolerancia en nosotros para permitir llegar a ese nivel cuantitativo para llevar a cabo la acción la neurastenia no espera a que tenga todos los montoncitos con el dinero guardado suficiente para comprarte ese deseo y dice tienes un poquitín y ya vas y lo quieres usar y te compras claro nunca vas a ahorrar para eso que quieres entonces dice que utilizan la masturbación pero la masturbación puede ser masturbación mental en el sentido pueden ser esas personas que están pensando todo el tiempo todas las cosas y tal pero nunca llegan a realizarlas o hacerlas porque se le quedan sin energía lo has pensado tantas veces cada vez que le habla con una persona ya se monta la película ya lo ha se queda agotada neurastenia tiene que ver con la vida actual la neurosis de angustia también tiene que ver con la vida actual no vamos a encontrar en la sexualidad infantil la causa de la neurosis de angustia sino más bien como una dificultad de elaboración psíquica de una energía sexual somática en el sentido de una excitación que requiere descarga cada excitación de nuestro aparato psíquico tiene dos vías de descarga psíquica y orgánica y somática siempre se tienen que dar esas dos formas pero en la neurosis de angustia la psíquica no quiere ser descargada entonces hay una interrupción dice el escoito interrumpido estoy estoy pero interrumpo para que no haya descarga dice ahí empiezo una actividad y tal pero no la puedo es demasiado para mí entonces hay como una sobrecarga de energía en ellos ¿vale? por falta de descarga en el caso de la psiconeurosis como son la histeria neurosis obsesiva tienen que ver con la vida sexual infantil es decir fijaciones en esa sexualidad donde tenía como objetos a los objetos incestuosos entonces es como un retorno de esos objetos incestuosos en la vida del adulto ¿vale? que en el caso de la neurosis obsesiva retornan lo que retorna es una experiencia infantil o una fantasía infantil de carácter agresivo que me generó placer pero que es rechazada por mí es decir que las ideas obsesivas son como reproches que yo me hago ¿no? por eso que me hace gozar pero a la vez no es permitido por mí y en el caso de la histeria dice ahí como una carga de libidinal elevada hay deseo ¿no? hay excitación pero hay una incapacidad de elaboración psíquica de aceptación de poder pensar en la sexualidad es como si no quisiera saber nada de eso eso que le ha excitado eso que tú has ido hacia eso y sin embargo no lo puede aceptar no lo puede incorporar por tanto los síntomas de la histeria son como la realización de esa fantasía y a la vez su rechazo incorporan los dos elementos entonces dice que para referir la trayectoria histórica evolutiva la disposición a una neurosis es necesario tener en cuenta la fase por un lado de la evolución del yo en el sentido de la construcción en nosotros de esos diques que van a de alguna manera coartar después del periodo de latencia que se presenten esos deseos infantiles rechazados entonces la moral la vergüenza el pudor de alguna manera para modalizar esos deseos que se puedan transformar a veces esa evolución del yo es demasiado precoz es decir aparece por parte del niño o por parte de la educación una represión excesiva y interrumpe de alguna manera sobre una sexualidad que está en su pleno desarrollo es decir el niño se chupa el dedo no porque se han degenerado sino porque está en ese descubrimiento no es lo mismo un niño de 3 años se chupa el dedo que un hombre de 20 entonces es como si juzgara duramente algo que es todavía constitutivo formativo en el niño entonces lo reprimo queda reprimido algo que era necesario todavía ¿vale? entonces eso también deja sus efectos o por otro lado ¿no? se desarrolla más rápido esos elementos esos componentes de la sexualidad se desarrollan más rápido que la evolución del yo entonces como que hay una disparidad en esa evolución que tendría que ir un poco a la par a la medida que me voy aproximando a la maduración genital al despertar de la sexualidad también ahí voy pudiendo tener un yo conformado que modalice ¿no? que transforme ese interés en lugar de a mis padres en interés por otras cosas o personas ¿no? para que sea placentero y no displacentero ¿de acuerdo? porque si no sería un inmoral sería un perverso ¿de acuerdo? y hay otras causas ocasionales como puedan ser la frustración la abstinencia que dice que lo que puede estar producido por ejemplo con la situación de ahora uno no puede salir no se lleva bien con la persona con la que vive una situación que te impida satisfacer tu energía libidinal y no la puedas claro ahí nos va a decir también que no la puedes transformar en otra satisfacción porque no es porque no follo que me enfermo es porque no puedes sustituir esa energía del follar en otra cosa no puedes encontrar un sustitutivo para esa satisfacción que en este momento no se da eso es lo que no puede el neurótico porque si no pensaríamos que todo el que está privado se va a desarrollar una neurosis y repito que no es de ese orden de la vivencia que tiene que ver más dice con que la frustración produce un estancamiento de la libido la libido es la energía psíquica sexual es decir sexual quiere decir que es una energía que está destinada a ponerse en los objetos con los cuales nos relacionamos en las personas con las cuales nos relacionamos que tiene que ver con mi conformación como sujeto pero mi conformación como sujeto es a través de los otros si no hay otros yo no soy un sujeto no soy un humano entonces en esa dependencia que tenemos de los otros mi libido tiene que salir a la realidad y ponerse nuevamente en uno en esa movilidad la frustración produce que no tenga lugar donde poner mi energía libidinal y la tengo que volver al yo el estancamiento de la libido en el yo enferma y a veces enferma gravemente como puede ser en el caso de la demencia o de la esquizofrenia donde hay un abandono de las conexiones del sujeto con la realidad como si nada de la realidad le interesa no me interesa estudiar no me interesa la mujer no me interesa los hombres hay un corte de todas esas conexiones que tendría que haber por parte de una persona con la realidad y que hacen que sea una persona sana es decir que pueda desplegar su sexualidad y que pueda satisfacerse posibilidades de mantenerse sano dice bueno transformar la atención psíquica en una acción orientada hacia el mundo exterior necesitamos el mundo exterior por mucho que uno fantasee es insatisfactoria la fantasía necesitamos la satisfacción en el mundo exterior necesitamos transformarnos transformarnos hacer algo aunque no sea perfecto entonces eso produce satisfacción de la libido o bien podemos también renunciar a esa satisfacción que ahora mismo no se me puede dar me quisiera ir con el príncipe azul pero ahora no hay príncipe azul no hay vuelos no me puedo ir renuncio a eso dice sublima la libido me pongo a pintar cuadros de príncipes azules o me pongo a escribir cuentos de princesas que se encuentran con sus príncipes azules es decir utilizo esa energía ese deseo ese interés que tenía pero para utilizarla con fines distintos de los eróticos es decir transformo eso en otra descarga y eso es saludable para una ¿qué ocurre? que a veces hay una fracaso en la adaptación a la realidad es como que hay una falta de flexibilidad si no se dan las cosas como yo quiero no entro al juego no me satisfago estoy frustrado no me quedo pataleando comportamiento totalmente inmaduro e infantil bueno hay muchas personas que viven así que como las cosas no los han dado como han fantaseado como ellos esperan como tú no eres como yo quiero te abandono como el trabajo no es como yo quiero no me interesa entonces claro decimos en la realidad es donde podemos materializar nuestra energía psíquica y por tanto tener disposición para la salud porque hay satisfacción porque no importa cómo nos satisfagamos sino que nuestra energía siga en esa circulación en ese circuito de materialización pero tenemos que ser flexibles tenemos que adaptarnos a lo que hay y si no me adapto pues ahí está golpeándome la cabeza y machacándome no tengo que ir al psicoanalista y no es que la realidad nos niegue la satisfacción vale que vivimos en sociedades injustas que no están todas las condiciones como nos gustaría que tenemos que trabajar y reivindicar para que haya mejores condiciones de vida pero todos estamos en esas mismas situaciones entonces no es que nos niegue la satisfacción nos niega algunas satisfacciones pero tenemos que poder tomar otras satisfacciones ¿no? y que ocurre que a veces el yo pues no nos deja es muy exigente el yo entonces nos deja entre la espada y la pared por un lado está la realidad que dice que esto que no y por otro lado está el yo que dice que tiene que ser de esa manera determinada entonces ¿no? y por otro lado hay sujetos hay personas que ya tienen una cierta introversión de la libido ¿no? es decir que ya de alguna manera por ejemplo la melancolía encontramos eso ¿no? como aunque haya una elección de objeto y el objeto se ha perdido su manera de amar era narcisista en realidad es decir había elegido ese objeto precisamente porque tenía que ver algo conmigo no amaba al objeto me amaba a mí ¿no? por eso que en ese narcisismo yo no me puedo separar del objeto perdido porque me separaría de algo de mí que yo había proyectado en el otro y eso resulta para el melancólico muy doloroso ¿no? entonces ya había una introversión de la libido había una libido que no la habías puesto a disposición en realidad del mundo porque el mundo es diferente a ti ¿no? siempre va a ser diferente a ti el otro va a ser siempre diferente a ti por tanto aunque la elección de todos sea en cierta medida en base de base narcisista ¿no? en esas identificaciones que dije al principio ¿no? que tienen que ver con nuestros primeros objetos amados que en un primer momento esos primeros objetos amados formaban parte de nosotros mismos pero siempre ¿no? siempre va a haber esa diferencia entre el otro y yo y una persona normal cuando desaparece ese objeto amado puede sustituirlo por otro pese a ese tiempo de duelo de lástima pero algo no nos sale bien lo podemos sustituir por otra cosa esa es la salud aunque nos frustre a todos nos frustra que algo no nos salga bien pero lo podemos sustituir seguimos trabajando ¿vale? pero aquel que ya de alguna manera tenía su energía bastante agarrada que le cuesta darle al mundo que es poco generoso que siempre está un poco en eso que ya fue que ya se satisfizo de esa manera que yo quiero volver a como fue entonces es como que no se entrega no se entrega la vida y también hay personas que siguen siendo como niños es decir que no han terminado de madurarse que personas que no están dispuestas a vivir la vida como un adulto que quieren que otro venga y se los dé todo hecho bueno pues eso nos pone las condiciones de seguir permaneciendo en esas fijaciones infantiles y por tanto nos ponen en malas condiciones de vida y luego hay otras características que se dan en personas que son totalmente normales que han desarrollado su vida con total normalidad pero dice que hay un determinado momento en la vida sin que haya ningún cambio en el trabajo en el amor algo real que lo pueda explicar dice hay determinados periodos que coinciden con cambios orgánicos como pueda ser la pubertad ciertos momentos de la vida de la mujer o la menopausia donde hay un incremento muy importante a nivel de la libido de esa energía sexual que no puede gestionar el yo del sujeto que estaba acostumbrado a gestionar una otra determinada cantidad de libido entonces ahí también puede haber un desencadenamiento de la neurosis muy interesante también eso que viene a describir como ciertas mujeres en el periodo de de la menopausia por ese aumento ese incremento de la energía sexual en ellas por no poder gestionarlo pues desarrollan una neurosis que antes no no tenían y claro ¿por qué se desarrolla la neurosis? el yo es un es un gestor es un moderador por un lado de las tendencias que desde el ello desde el inconsciente se quieren expresar porque el ello lo único que quiere es expresarse es el caldero de pulsiones y la pulsión es esa energía que quiere que necesita funcionar y que no que le da igual todo pero claro al yo no le da igual todo el yo ya está compuesto por nuestras múltiples identificaciones por la educación por nuestros ideales por nuestros intereses entonces esas tendencias brutas que acontecen en ti vienen a ser una brutalidad es decir no casan con el sujeto que eres entonces la capacidad de dominar el yo a esas tendencias que se quiere expresar desde el ello y por otro lado también a gestionar nuestras exigencias morales el super yo ese heredero del complejo de Edipo esa introversión en nosotros mismos de las figuras paternas y la figura de los padres lo que heredamos de ellos pues en esa gestión ahí es donde acontece cuando hay un conflicto en esa gestión es cuando se desencadena la neurosis y puede acontecer y puede acontecer por una debilitación del yo una enfermedad orgánica del sujeto un acontecimiento que te impida cualquier tipo de gestión porque te sobrepasa eso puede poner de manifiesto una disposición latente que había Edipo y ya llegando al final recordamos dos principios analíticos de la teoría de las neurosis que las neurosis nacen por un conflicto entre el yo y la libido entre esas tendencias del inconsciente que se quieren expresar pero que ya digo que se tienen que también civilizar que se tienen que también que esperar el momento adecuado la persona adecuada que el yo el principio de realidad no es que no quiera que se satisfagan pero les busca los caminos adecuados o se tienen que transformar que lo que permite el psicoanálisis a las personas no es la satisfacción de sus deseos inconscientes que eso no se puede lo que te permite es que con esos deseos inconscientes puedas hacer otra cosa algo diferente a enfermarte entonces lo que permite es que el yo pueda ir reconquistando terrenos que había perdido porque estaban reprimidos y cuando reprime lo que hace es que pierdo el control de esos terrenos como si tener un territorio y por conflictos con la gente de ese territorio lo voy abandonando no limpio las calles no les pongo colegio los voy dejando y claro se van generando al fin y al cabo comunidades degradadas pero que siguen creciendo que siguen bebiendo ¿no? bebiendo viviendo y que de alguna manera también de vez en cuando te mandan incursiones a tu ciudad pues para robar para es decir para poder seguir expresándose y satisfaciéndose pero desde esa brutalidad que expresan ¿no? entonces lo mejor es que ese yo pueda gestionar y pueda incluir esas diferencias que hay también en esos territorios que funcionan y que funcionan de manera diferente y que buscan cosas diferentes a las que busca nuestro yo pero que necesitan también una regulación ¿no? es como poder darle cauce a que vivan de una manera civilizada pero también teniendo en cuenta sus necesidades ¿no? entonces claro el neurótico no es que se encuentre con unas demandas inhumanas o diferentes a las que se encuentran los sanos no en nuestro desarrollo psíquico todos pasamos por lo mismo es lo interesante también del psicoanálisis ¿no? como no es ninguna degeneración del aparato psíquico no nos encontramos ante un degenerado que viene y tenemos que hacer milagros no el funcionamiento psíquico es el mismo no hay ninguna degeneración lo que ocurre es que el sujeto en vez de poder transformar o sublimar esa energía lo que hace es reprimirla o querer realizarla ¿no? porque también el sujeto en sus síntomas la actualiza pone ¿no? te pone sobre la mesa esa tendencia infantil inadecuada inapropiada en este momento de tu vida en ese lugar te lo pone quiere que sus caprichos imperen ¿no? el neurótico quiere que su neurosis determine la guía del tratamiento ¿no? quiere que llegue tarde y que tú le esperes ¿no? la sesión empezó a la hora de la sesión a la hora acordada es decir que el psicoanalista tiene que extraer todo el tiempo ese lugar de la ley de la realidad de ese lugar donde uno se tiene que adaptar donde uno tiene que aprender a vivir donde uno tiene que aprender también a producir a través de los significantes un lugar en la realidad habitar ese lugar que al fin y al cabo de eso se trata en la vida nuestra labor va a ser rastrear escuchar en las sesiones de psicoanálisis ayudar al paciente que pueda asociar libremente para que pueda traernos esas escenas para que pueda traer esas fantasías los sueños para que pueda hablar de eso que generalmente no habla que no había prestado atención y que a través de los cuales con la interpretación psicoanalítica vamos a poder ir transformando esas tendencias y modalizándolas para que haya otra gestión de lo mismo es decir que en lugar de rechazarlo de no querer saber o de callarme la boca o interrumpo mi tratamiento porque mira lo que me ha dicho su respuesta cada vez que hubo algo que no le gustó era interrumpir y huir y por eso está enfermo ahora tiene que aprender a hablar ahora tiene que aprender a aceptar aunque no lo comprenda aceptar esta propuesta de salud esta propuesta de vida de que lo que se le plantea en la sesión psicoanalítica no es desde el orden de lo sádico de que quiero que usted haga esto porque usted es mi esclavo yo soy su amo en ese sentido que también el paciente está en ese tipo de vínculos y de relaciones sino porque es un acuerdo en el cual uno ocupa un lugar y otro ocupa otro lugar es un acuerdo de que el tren sale a las 11 y no a las 11 menos 5 no a las 11 y 5 entonces a las 11 es un tiempo para el psicoanalista el mismo que para el paciente aunque luego el paciente llega a otro horario su tiempo psíquico pero ya pasó forma parte de ese trabajo simbólico que luego vamos a hacer ahí entonces vemos que la enfermedad la producción de la neurosis que es una disposición que tenemos todos que tenemos todos por eso el psicoanálisis es recomendable para todos es el resultado de una acumulación es decir tienes ahí una cantidad que no consigues descargar de la manera adecuada que se está descargando a través de los síntomas psicopatológicos pero que tú no quieres saber nada al respecto de ello es decir que tu respuesta es la represión el rechazo entonces el aprendizaje que tenemos que hacer es aprender a sustituir porque la infancia no la pierdo ya está en mí pero tengo que ganar la vida adulta a mi mamá ya no la puedo perder porque ya está en mí pero no puedo vivir en los brazos de mi mamá ahora tengo que ir al mundo tengo que ir a trabajar tengo que aprender a llevarme bien con mi marido es decir que tengo que sumar aprender a sumar a ver cómo vamos por aquí a ver cómo vamos aquí veo algunas palabras y a ver en Facebook qué tal cómo vamos amigos a ver ahí muy bien vale pues ahora les voy a hablar de algo que es muy interesante para para ustedes para mí en el sentido que tiene mucho que ver con esto que hemos visto que hemos visto hoy y que tiene que ver con con algo que vamos a a trabajar en estos días les he preparado aquí bueno que si me han visto por Facebook han visto que he estado compartiendo tres propuestas formativas muy interesantes que estamos desarrollando para comenzar en esta semana ustedes saben Grupo Cero lleva 40 años formando psicoanalistas es un movimiento científico-cultural forma psicoanalistas y forma poetas es decir que utiliza el psicoanálisis y la poesía como dos instrumentos de conocimiento y les proponemos además de los seminarios de formación en psicoanálisis les proponemos cursos breves que pueden cursar online toda nuestra formación y parte online y que van a comenzar esta próxima semana y que yo les recomiendo que echen un vistazo y que bueno que a través de ese trabajo semanal que vamos a hacer en la clase y que ustedes luego también van a acompañar con sus lecturas va a permitir por ejemplo en el caso de la epistemología pues tomar esos instrumentos teóricos con los cuales nosotros vamos a acceder a ese nuevo campo científico que es el psicoanálisis o en ese curso sobre la sexualidad humana que vamos a irnos acercando al tabú de la virginidad a algunos tipos de elecciones eróticas que encontramos con características en el hombre al papel de la moral sexual en la nerviosidad moderna o vamos a ir viendo en la vida sexual 1 vamos a ver los tres ensayos para una teoría sexual y por tanto ver qué papel tienen las aberraciones sexuales y por qué empieza Freud a describir la sexualidad del hombre precisamente por esas desviaciones y cómo es esa sexualidad infantil y cómo son esas fases porque claro todo esto nos lleva a una complejidad mucho más amplia de la que podamos ver en cualquier pequeño texto o clase una complejidad que nos está mostrando ese ser complejo que somos y ese trabajo complejo que es el proceso analítico de un paciente ¿no? y bueno otro de los cursos que comenzaremos el 25 de junio va a ser de la interpretación de los sueños que es el el curso más importante en el sentido el texto más importante ya que va a ser el texto que inaugura el psicoanálisis es un texto que hay que leer si no se quiere acercar al psicoanálisis que hay que trabajarlo porque ahí define el aparato psíquico y lo define tomando el sueño como una formación del inconsciente como una vía de acceso principal vía regia de acceso al inconsciente así que muy interesantes esos cursos cualquier pregunta que tengan al respecto de los precios de cómo inscribirse de cómo cursarlos pues las profesoras estaremos a vuestra disposición y trabajando en el grupo cero bueno pues para poder hacer llegar el psicoanálisis a todos los profesionales de la salud o a cualquier persona que quiera empezar a leer los textos psicoanalíticos porque es algo que nos toca a todos ampliar nuestra ¿no? nuestra visión del mundo nuestra visión sobre nosotros mismos y es una cosa de cultura general así que en esta próxima semana han comenzado varios y también en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia con la UNED de aquí de España colaborar el grupo cero para organizar también cuatro cursos que van con la misma temática la interpretación de los sueños o la vida sexual divididos en en cursos breves de cinco o seis sesiones de una hora precios precios muy ajustados muy ajustados para que muchas personas lo puedan realizar y que venimos colaborando con ellos así que yo les invito a a a investigar a ver que están a su disposición cuanto más seamos en clase va a ser más provechoso la idea es que ustedes aprovechen esos espacios a las profesoras para que les podamos transmitir ese ese bagaje de nuestros conocimientos adquiridos bueno en esta formación continua de los psicoanalistas del grupo cero y la propuesta es encontrarnos si si ustedes eligen la vía de los espacios gratuitos pues nos seguimos encontrando el próximo mes el sábado 6 de junio para hablar de la moral y la neurosis seguimos un poco en este territorio que a todos nos interesa de la sexualidad también pero ahí qué papel tiene la moral y en el desarrollo de la neurosis cómo lo podemos ver así que bueno un enlace para que se inscriban es gratuito es a webinar los cursos son de pago los profesionales tienen que cobrar por su trabajo y los estudiantes también tienen que pagar algo para entender que el el trabajo de aprender también también vale un dinero así que bueno ese es la presentación que les había preparado para hoy que que bueno que el aprendizaje no sólo está en los libros que no sólo sino está en tu psicoanálisis está en la formación continua está en escuchar a los compañeros como leen compañeros que han leído más veces que tú otros que han leído menos veces es decir que es un trabajo bueno para un psicoanalista permanente y para ustedes pues un entusiasmo que les puede abrir un nuevo campo de conocimiento y una herramienta muy útil en el trabajo con los pacientes evidentemente o si uno tiene ese tipo de síntomas también decir no identifica decir mira lo que yo necesito es verdaderamente es psicoanalizarme porque todos los los recursos que había utilizado hasta entonces fueran recursos que que iban desde el convencimiento de la conciencia o de los cambios de los comportamientos y hemos dicho que la vivencia no es la que determina el desarrollo de la neurosis que es son los procesos inconscientes es la represión psíquica así que son procesos inconscientes desde la conciencia no se puede acceder se puede trabajar desde el proceso psicoanalítico que es un proceso de trabajo no es magia no son consejos requiere un trabajo por parte del paciente y requiere un trabajo por parte del psicoanalista pero es un proceso muy respetuoso con las personas es un proceso que nos va a librar para disponer de nos va a librar de las represiones para disponer de nuestra energía para otras cosas es decir que que también es muy interesante como una persona cuando se psicoanaliza dispone de una energía nueva y de ganas y de una capacidad de de amar y de ver cosas que antes no no disponían bueno muchísimas gracias por haberme acompañado en este en este espacio nos encontramos el 6 de junio si les parece bien yo les agradezco que también compartan con sus contactos que que seamos más que cada vez haya más personas que se acerquen al psicoanálisis desde el rigor del trabajo científico desde desde el el trabajo del productivo de la obra de Freud el psicoanálisis es la obra de Sigmund Freud Lacan estudia Freud Menas estudia Freud son aportes al estudio de la obra de Freud y luego el trabajo que uno tiene que hacer también en el diván con su psicoanalista para trabajar esas tendencias a resistirse a incorporar ese saber sobre nosotros mismos que rechazamos porque es inmoral porque es infantil porque todavía hace permanecer en nosotros pues tendencias que tenemos que transformar en tendencias humanas es decir en tendencias humanizadas civilizadoras porque es muy fácil ser hostil o agresivo porque es lo más primitivo pero luego está el amor el amor a los otros el entregarse a los otros el dar a los otros sin esperar nada cambió y eso no solo hace bien al que lo recibe sobre todo hace bien al que lo da que no necesita reprimir que no necesita ser perverso y que se satisface igualmente realizando esa entrega al mundo como algún día él también recibió de otros tantas cosas que hemos recibido y que ahora tenemos que devolver de esa manera simbólica esa teuda simbólica que todos tenemos a su disposición espero que esos cursos tanto los de la UNED que impartiré con mi compañera Virginia Valdominos como los que impartimos desde el grupo cero que esos cursos online que hemos diseñado para ustedes precisamente pues que sea un éxito de convocatoria que muchos psicólogos muchos sociólogos muchos médicos muchas personas en general mamás de casa oficinistas muchas personas se animen a ello desde la comodidad de tu hogar con un ordenador Clemos Lunís Elena Trujillo y Virginia Valdominos estaremos bueno como representante de la escuela grupo cero ayudándoles pues a iniciarse o ampliar su conocimiento sobre la obra de Freud desde la humildad del trabajo de que es trabajando donde uno va articulando de manera diferente los conceptos y hay que seguir leyendo seguir leyendo y ahí nos vamos construyendo ese pensamiento científico que ya ha cambiado la humanidad y que en los próximos siglos pues claro va a cambiar la vida de los hombres y va a cambiar también ese lugar de esas enfermedades que ahora son el producto de esa vida primitiva que permanece en nosotros y que nos cuesta transformar así que gracias nos despedimos por hoy estoy a su disposición si todavía no se han suscrito no le han dado a me gusta a la página denle a me gusta y así te informas de todas las publicaciones si todavía no conocen mi canal de Youtube puedes encontrarme en Youtube en el canal Elena Trujillo tienes más de 900 vídeos de conferencias de programas de televisión de muchas cosas interesantes y bueno la página fundamental es el grupo 0.org que es la escuela de poesía y psicoanálisis grupo 0 es el baluarte donde confluye la poesía las revistas la editorial la escuela de psicoanálisis el trabajo de Miguel Oscar Menaza como maestro como poeta como artista así que un espacio para que todos nos alimentemos para que todos crezcamos para que cada uno de nosotros sea diferente y en lugar de matarse o utilizar esos impulsos primitivos aprenda a trabajar para los demás para transformar el mundo cada día en un mundo más humano así que gracias hasta el próximo día ha sido un verdadero placer compartir esta tarde con ustedes en unos minutos comienza un maravilloso recital poético de Miguel Oscar Menaza a las 7 de la tarde en España dentro de 10 minutos que yo les invito a ver en la página de Facebook Miguel Oscar Menaza Chanly así que un recital de su obra poética hoy será un poquito porque su obra es impresionante así que disfrutemos del poeta de ese maestro y gracias y hasta el próximo día un saludo